El paro es el principal problema de los españoles. La actuación del Gobierno agrava día a día este problema y sus consecuencias más negativas para los ciudadanos. El Gobierno se ha visto obligado, por la presión popular, a aprobar un Real Decreto que prorroga la ayuda de los 400 euros, pero con muchas restricciones que hacen que el Real Decreto no sea una prórroga del anterior programa Prepara, ya que deja fuera a la inmensa mayoría de los jóvenes, a todos los parados de larga duración con un solo hijo, a todo parado sin familia, aunque esté en la indigencia. Se propone que el Pleno adopte los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social. Anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23-2012 de 24 de agosto y prorrogue el Real Decreto Ley 1-2011 de 11 de febrero hasta, al menos, el 15 de agosto de 2013. Este Decreto Ley habla de rentas altas para referirse, bueno, en uno de los apartados, para esas personas que tengan el 75% del salario mínimo interprofesional por persona en la unidad familiar. Es decir, ¿alguien se cree de verdad que una renta alta son 480 euros al mes? Se falta la verdad o directamente se miente cuando se dice que no se ha hecho ninguna evaluación a este programa. Ya se hizo, por ejemplo, con el Plan Prodi, el anterior al Plan Prepara. Y lo hicieron las organizaciones sindicales y empresariales y fue cuando acordaron proponer al anterior Gobierno la sustitución del Plan Prodi por el Plan Prepara. Y además mienten cuando pretenden presentar los resultados de la inserción laboral de este programa como si fueran peores que el resto de políticas activas. Desgraciadamente la inserción es poca, por supuesto, pero no en el Plan Prepara, sino en el conjunto de políticas de inserción. El Partido Popular de Fuenlabrada no va a votar a favor de esta moción, como ya es de esperar. Y no vamos a votar a favor porque el fin de la misma, al menos a nuestro entender, no es otro que la crítica sistemática de todas las políticas que realiza el nuevo equipo de Gobierno de España. Cuando este país ha sido gobernado por la izquierda ha funcionado como una máquina, una máquina del destrozo del empleo, una máquina del pago por no hacer nada, a lo que ustedes están muy acostumbrados, por cierto. Y me voy a permitir el lujo de citar a doña Esperanza Aguirre. Cuando la izquierda entra por la puerta, el empleo sale por la ventana. Y también le recuerdo en los miembros del Ejecutivo, cuando querían retirar todas las ayudas que estaban antes previstas en el Plan Prepara, las querían retirar porque querían motivar al conjunto de los ciudadanos a los que iban a recibir esa ayuda, porque se acomodaban con esa ayuda y, lógicamente, desmotivaban la búsqueda del empleo. Esa es otra filosofía. Es, vamos a dejarles que se busquen la vida porque, como les demos los 400 euros, estos se nos acomodan y no buscan empleo. Es que lo que hay ahora es un subsitio, porque no ayuda en la formación, porque no prepara a la gente en una nueva etapa de su vida y no le dejan ustedes a que se busque la vida como pueda. Porque si lo hubieran reflejado ese plan de formación en otras partidas, se podría entender. Partidas en política activa de empleo o en algunas otras cuestiones que resulta que tampoco las han mantenido, sino que las han bajado drásticamente. En esta Comunidad de Madrid, más. Debemos criticar que se destrinja el acceso de las ayudas y que deje fuera a los jóvenes que reclamaron y todos ellos reclamaron más inversión pública en políticas activas de empleo. No en vano, nuestra diputada y portavoz, Rosa Díez, en el Congreso, se veró que el plan es más restrictivo incluso que los seis anteriores, incluido el PRODI, y denunció que el Gobierno restrinja el acceso a este plan, ya que es el último colchón para los parados. En consecuencia, votó en contra. Es por lo mismo que yo votaré a favor en esta moción, aunque me gustaría meter una especie de voto particular en nombre de mi información. Y es que, si bien restringir el acceso a las ayudas no es una buena idea en absoluto, el anterior plan tampoco, digamos que era manifestamente mejorable por temas que, perdón, ahora mismo no vienen demasiado al caso, pero lo era. Este es el éxito de la política liberal, tener menos empleo, más parados, más precarios, más gastos en el desempleo, mientras hay menos cobertura en el desempleo. Sinceramente, si no fuera una cuestión muy seria, coincido plenamente con el señor Borràs, porque diría que pretenden tomarnos el pelo a todos y a todas. Los padres tienen una renta conjunta de 8.000 euros al mes. Los hijos en la actualidad tienen derecho al prepara porque cumplen el resto de condiciones. Hace tres meses hubieran cobrado ese subsidio, aunque tuvieran ese colchón familiar del que habla ahora mismo el Partido Popular. A eso nosotros le llamamos injusticia social. A lo mejor ustedes defienden eso. Por último, para no alargarme más, quiero hacer una mención, contestar también a mi compañero aquí, el señor Conesa. Es cierto que no le parece bien el plan prepara que tenemos actualmente, ni el anterior del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. ¿Cuál es el plan prepara de UPyD? También quiero hacerme eco de sus palabras cuando ha dicho, y ya termino con esto, tenemos lo que podemos tener. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que ustedes no creen en lo que nosotros consideramos un derecho. Ya sé que no está recogido en la Constitución, pero lo consideramos un derecho. Y por eso se puso en marcha, con el anterior Gobierno, un plan para paliar de una forma a muchos ciudadanos que dejaban de cobrar el subsidio de desempleo. Y no se puede venir aquí a decir que es que ahora se ha mejorado cuando usted, si se lee el decreto, que yo creo que usted no se ha leído el decreto, habla de que no podrán percibir este tipo de ayuda a aquellas personas que hayan agotado el seguro de paro, lo pasan de 45 años a 52 o 55. Simplemente ya por ese mismo hecho. Hay ciudadanos que no lo van a percibir. O un joven que está en desempleo, que está en desempleo, le quieren caber la carga familiar incluido en las pensiones de los abuelos, que pueda vivir en el domicilio. Simplemente por eso, porque el abuelo pueda tener una pensión y pueda tener unos ingresos a través de la pensión, hacenle el criterio de la unidad familiar y ese joven ya no es perceptor de la posible ayuda de desempleo. O sea, ha cogido usted un tramo, ha cogido un tramo de ingresos, hombre, que no es de recibo. Seguramente esa familia con 8.000 euros de ingresos ha dicho al mes. Fíjese usted lo que es. Yo la verdad es que no conozco ninguna. A ver si me la presentan algún día. Lo más grave que pueda venir. Es que en los borradores de los presupuestos generales del Estado para el 2013 no figura, a partir del mes de febrero, que es cuando se agota esto, esta medida, no figura consignación presupuestaria para ello. Pero lo que sí estamos discutiendo hoy aquí en la moción es que su plan aprobado por el Gobierno va a expulsar de esta ayuda a muchos miles de ciudadanos españoles y fuenlabreños para esta ayuda.